Pues vivimos en una etapa de transformación a nivel global y es fundamental que los poderes públicos lideren los cambios para que esos cambios se enfoquen a favor de los derechos de la mayoría o hacemos los cambios o nos los hacen. Por eso es muy importante participar, por eso creemos que es importante también apostar por una opción como Escalería Bildu que redignifica la política a través de cero casos de corrupción y un modelo de gobernanza abierto para las personas. Creemos que podemos transformar Vizcaya y devolver a Vizcaya el liderazgo económico que una vez tuvo basándonos en una industria avanzada y además creemos que nuestro territorio necesita y puede ser implantadas políticas sociales de vanguardia, políticas que protejan a la mayoría, políticas de las mejores que se están aplicando en el mundo. Es una oportunidad y el voto de izquierda concentrado en Escalería Bildu puede ser la vía para ello.